El montaje de los andamios ya está en marcha. La restauración de las pinturas murales y esculturas de la nave central de la Iglesia de San Pedro Mártir y San Nicolás Obispo comenzará la primera semana de enero. La Universitat Politècnica de València se hará cargo del proyecto tal y como han acordado el Arzobispado y la Fundación Hortensia Herrero. Yo creo que es fundamental, siempre, pero en estos momentos también, que haya esa promoción del arte también para abrirnos a otras perspectivas, que fundamentalmente son los demás y, por supuesto, Dios mismo también. Es muy sencillo, son los mejores. Pilar Roch, que tiene experiencia, y el rector, una persona joven, dinámica, pues estamos en sus manos. Yo estoy en sus manos y confío que lo van a hacer muy bien. Estamos muy contentos de la elección. Va a ser la restauración más grande y llevada a cabo en Valencia. Nunca se había hecho una actuación de tantos metros, de tanta superficie y que hayan sido el equipo del Instituto de Restauración y Patrimonio de la Universitat Politècnica de València y la investigadora Pilar Roch, que va a estar al frente del proyecto, pues, bueno, es un reconocimiento muy grande a la labor de este instituto. El objetivo de la Fundación Hortensia Herrero es el fomento y promoción de la educación, la investigación científica y tecnológica, la cultura, el arte y el deporte. Ya ha financiado la restauración del tejado y las vidrieras de la Iglesia de San Nicolás y ahora invertirá cerca de un millón de euros en la limpieza de las pinturas. La Catedrática de Restauración de la UPV Pilar Roch dirigirá esta intervención artística. Cerca de 30 personas del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV trabajarán en la limpieza y en los diferentes tratamientos de recuperación. Está previsto que tarden 20 meses en restaurar 1.900 metros cuadrados de frescos distribuidos en los diferentes espacios arquitectónicos del templo. La Iglesia de San Nicolás data del siglo XV, sus pinturas son de finales del siglo XVII y en 1981 fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. La Iglesia de San Nicolás.